Seguimos recorriendo el mundo y en este caso vamos a compartir imágenes que tienen que ver con ejercicios militares, en este caso de la OTAN en Alemania. Ahí tenemos algunas de las imágenes para acompañar esta información. La OTAN prepara el mayor ejercicio aéreo de su historia, mientras Ucrania pasa a la contraofensiva. La OTAN va a realizar de esta manera ejercicios militares bajo la dirección alemana. Se trata de la mayor maniobra aérea de la OTAN desde su creación. Se esperan retrasos en el tráfico aéreo regular y este es el mayor desafío para las fuerzas aéreas alemanas en décadas, tras cuatro años de preparación. Van a dar comienzo de esta manera a las maniobras aéreas de la OTAN, Defender 23. Se trata del mayor ejercicio de este tipo en la historia de la alianza. Del 12 al 23 de junio del 2023, Alemania se va a convertir en un centro logístico. Habrá entonces hasta 250 aviones estacionados en seis aeródromos militares del país y van a participar 25 naciones. Estados Unidos va a enviar 100 aviones a través del Atlántico. En el aire también se va a entrenar una situación en crisis entre zonas sobre el norte de Alemania, el Mar del Norte. En este mes también y en una franja más pequeña en el sur de Alemania. De forma alterna, estas zonas van a quedar cerradas al tráfico aéreo civil durante varias horas al día. Bueno, en cualquier caso, con el ejercicio de defensa aérea en la mitad de las operaciones del vuelo regulares, la OTAN también quiere enviar una señal política de disuasión, según afirman los entendidos. Actualmente la organización está formada por 31 países de Europa y América del Norte, pero está pronta a abrirse a una nueva nación entonces que temen por el avance ruso.